Felicitaciones, bienvenido al Perú, bienvenido a TV Perú, transmisión en vivo y en directo para todo el territorio nacional y todo el Perú y todo el mundo. ¿Cómo estás? Buenísimo, buenísimo. Un Dakar muy duro, pero lindísimo, lindísimo. Estoy muy contenta, estaba muy duro, entonces estoy más contenta de ser aquí, de terminar. ¿Qué se siente que este deporte tan duro, haya una mujer que esté llegando primera? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente el Dakar? Y es un trabajo de un año para buscar el budget, para entrenar, está mucho, mucho trabajo antes de empezar el Dakar. Entonces el resultado es buenísimo porque el trabajo es meritado, ¿no? ¿El Perú? ¿Qué te pareció el Perú? El Perú es muy interesante, me impresionó muchísimo las dunas que están como en África, como en Mauritania, catedral. Dunas enormes, sí, una sorpresa. Ok, Camelia, felicitaciones. La verdad, cuídate bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!